Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Ya sabe que los miércoles le damos espacio aquí a través de RR Noticias a organizaciones civiles, a instituciones de asistencia privada que mucho hacen por Querétaro. Y es el turno de Nens de Yume, el Centro de Atención para Niños con Daño Cerebral ACE. Nos acompaña su directora general que es Rosario Méndez Galván, a quien le agradezco muchísimo por estar aquí. Rosario, bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias, Daniel. Gracias por aceptar nuestra invitación, por aceptar que estuviéramos aquí contigo. Es un placer, de verdad, que nos acompañes. Y bueno, estoy viendo que Nens de Yume ya tiene una historia muy importante. Así es. Surgieron hace 20 años. Para la gente que no conozca, cuéntale un poco más de los pormenores de Nens de Yume, por favor. Mira, el centro fue creado por mi hermana porque ella tuvo un niño con discapacidad severa. Y ella se dio cuenta que costaba muy caro atender a un niño con estas condiciones. Y también necesitaba que le ayudaran en ese proceso de hacer las terapias como se debe hacer. Entonces, ella creó el centro con la intención de abaratar un poco los costos para poder atender a su hijo, pero también atender a más niños. Así es. Entonces, pues empezó ahí en la colonia En Sueño, en una casita. Oye, ¿cómo se llama tu hermana? ¿Cómo se llama Niños? Me parece que es importante, ¿no? Mira, ella se llama Teresa de Jesús Méndez Galván. Sí. Sí, y mi sobrino ya falleció hace unos 10 años. Pero en el proceso de ese crecimiento de ese pequeño, pues fuimos aprendiendo todos los que estábamos a su alrededor. Así es. De alguna forma podíamos aprender de lo que estaba viviendo mi hermana en ese momento. Pues mira... ¿Y tu sobrino se llamaba, cómo me dices? Luis Manuel se llamaba. Luis Manuel. Pues un reconocimiento también para Luis Manuel. Sí. Porque en paz descanse, por supuesto, pero gracias a que se requería de los cuidados de Luis Manuel, pues ¿cuántos niños no han sido ya hoy en día atendidos? Mira, desde el 2004, que fue que abrimos a la fecha, más o menos son 70 niños. Es un número muy importante. Estos niños no tienen muy buen pronóstico de vida por la misma situación en la que se encuentran. Entonces, viven muy poco tiempo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Mejoramos su calidad de vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Así es. Estos niños en general no tienen, por decirte, no se van a convertir en niños que puedan tener una rehabilitación como tal. Pero están vivos, necesitan ayuda y eso es lo que hacemos nosotros. Tenemos un servicio de guardería de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Cubrimos 8 horas de necesidad de una mamá que necesite ir a trabajar. Sí. Y entonces nosotros los cuidamos, no solamente los cuidamos, damos alimentación, desayuno y comida. Se le administran medicamentos cuando los requiere y se le dan terapias de acuerdo a lo que necesita. Cada uno de los niños, aunque tengas el diagnóstico general como es el de parálisis cerebral, cada uno de ellos tiene diferentes características. Entonces hay que darles una terapia de acuerdo a lo que requiere. Sí, no le puedes dar la misma terapia para todos. Oye, ¿y actualmente con cuántos niños están trabajando? Estamos trabajando con 29 niños. ¿Con 29 niños? Sí. O sea, de los 70 que me dices, hay un amplio porcentaje de los que están trabajando actualmente con esos 29. Mira, en el estado, dice el INEGI, que hay 355 mil más o menos de personas que tienen una discapacidad. O sea, estos niños no están tipificados porque no son niños ni que caminan, ni que ven, ni que oyen. O sea, tienen múltiples discapacidades. Así es. Y entonces nosotros lo que hacemos, digo, es trabajar como si ellos tuvieran una rehabilitación. Así es. Trabajamos constantemente, acuérdate que el músculo que no se mueve se atrofia y hay que moverlo constantemente para que estos niños no se deterioren más. En ese proceso puede haber un cambio, eso es innegable. Por ejemplo, tenemos una niñita que llegó con nosotros de 3 años, tiene 21 y apenas hace 3 años empezó a gatear. No me digas. O sea, es algo que no... Un proceso muy largo, sí. Exacto. Y estás trabajando todos los días precisamente para terminar. Oye, en tanto tiempo ya son parte de la familia también para ustedes. Sí, completamente. Sin duda. Ya es así como parte de que ellos sienten que van a su casa. Oye, me supongo que en ENSEJUM, por todo este gran trabajo que está realizando, por el tiempo que le dedican, por el personal que seguramente está involucrado, además de ti, Rosario, que es la directora general, pues son muchas las necesidades. Ah, sí. ¿Cómo nos podemos involucrar nosotros los queretanos para poderles ayudar? Fíjate, Daniel, que ahorita estamos tratando de hacer un evento que va a ser genial para nosotros porque es nado en mar. Se está tratando de romper un récord Guinness de mexicano, que son 80 kilómetros. Este nadador es queretano, se llama Francisco García Medina. He escuchado el evento, tienes toda la razón. Bueno, pues entonces ellos nos van a ayudar para hacer este evento y eso es recaudar fondos. Muy bien. Casi la mayoría de nuestros niños, Daniel, no tienen un recurso económico grande. Entonces, pues precisamente para solventarlo. Sí, vienen de familias en condición muy vulnerable. ¿Sabes qué? O también, madre soldas. Sí, también. Sí. Eso te lo iba a preguntar hace un rato. O sea, en cuántos casos seguramente, pues la mamá es el sostén principal de la familia. Sí. Tienen a este pequeño con esa discapacidad pequeña y además seguramente tienen otros hijos aparte, ¿no? Y tienen que, pues ahora sí que como le hacen ustedes solamente las mujeres, que a veces no lo logramos entender del todo, los hombres, dividirse pero que no falte nada en la casa, ¿no? Exacto. Mira, en el mejor de los casos hay mamás que solamente tienen este chiquito. Pero como tú dices, ahí tengo familias que tienen cinco niños, el último fue el niño con discapacidad, el papá se desaparece y la mamá se queda solita haciendo lo que tiene que hacer para poder sacar a sus hijos. Dos de esas mamás nosotros las tenemos trabajando dentro de la institución. Muy bien. ¿Qué se hace con eso? Bueno, a ellas se les da un sueldo, pero aparte pues ellas no pagan su... Así es, la estancia de los pequeños ahí, las tratas que se les da. Entonces le ayudamos, le ayudamos de alguna forma. Oye, regresando al evento de recaudación de fondos, ¿cómo va a ser? ¿Tiene una fecha? ¿Va a ser por varios días? ¿Cómo lo podemos hacer? Son 14 y 15 de agosto. Ok. Es el evento, se va a llevar a cabo de Playa del Carmen a la punta sur de Cozumel. De acuerdo. Esos son 35 kilómetros, es ida y vuelta. Y los otros 10 kilómetros lo va a hacer el nadador ahí cerca de Playa del Carmen. Ok, muy bien. Entonces con la intención de que donen para que logre llegar a esa marca. Y pueden donar ya desde este momento. Desde ahorita. ¿Dónde lo hacen? ¿Dónde recibimos informes de alguna cuenta? Mira, ahí en el... ¿En este folleto? Ajá, atrás, en la parte de atrás, ahí está el número de cuenta del banco. Muy bien. Hay una cuenta de Bar Norte que es la 0018-29-54638. De pronto, pues a lo mejor se les puede olvidar a muchas de las personas que lo estamos compartiendo. Creo que todos tienen nuestro WhatsApp acá. Si nos mandan un WhatsApp, con mucho gusto yo se los comparto. Ay, gracias. Y les damos también pues algunos de los números de contacto. ¿Redes sociales tienen ustedes ahí en el Zoom? Sí, está como Centro de Atención para Niños con Daño Cerebral en Facebook. En Instagram estamos como Nens de Zoom, nada más. Ahorita estamos por lanzar el TikTok ya en nuestras redes. Sí, la gente ya es muy TikTok. Quiere estar ahí presente también. Exacto. Y también un canal que queremos hacer para informar a la gente en YouTube. De acuerdo. Muy bien. Pero ahorita estamos así. Pero desde este momento, ya lo sabe, usted puede participar con sus donativos a partir de 500 pesos. A veces hay que reflexionar, pensar que hay quienes lo necesitan y de pronto nosotros los gastamos en banalidades, honestamente, que pueden esperar y pueden abordar. Pero la atención prioritaria que estos pequeños que tienen ahí en Nens de Zoom desde hace 20 años no puede aguardar. Así que es el momento de ayudar. Rosario, te quiero agradecer mucho por venir a platicar con nosotros. Como sabes, el tiempo en radio es corto, pero creo que lo aprovechamos muy bien. Muchas gracias. Muchas felicidades a ti y al gran equipo que te acompaña. Muchas gracias. Una cosa más. Adelante. Recibo deducible. Les podemos dar recibo deducible. Además, otra ventaja más. Exacto. Nada más se comunican con nosotros y con mucho gusto nos dan sus ratos fiscales y se los pasamos. Muchísimas gracias, Rosario. Gracias a ti. Muy buenas tardes. La una de la tarde ya con 44 minutos.